Hola, Luis. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata tu proyecto? Hola, Director Ruiz. Estoy investigando la vida de la primera astronauta latina que fue al espacio. Venga a ver la presentación que haré frente a la clase. ¡Qué bien! Ahí estaré. Dime, ¿qué pasa en la escuela esta semana? ¿Que qué pasa en la escuela esta semana? Tenemos la noche familiar y podemos ir todos. Conocerás a mis amigos y a sus padres. Cenaremos juntos y verás mis trabajos. ¡Oh, qué bonito! ¡Vamos! Recibí tu llamada. ¿Qué pasa? Bueno, quiero que tú y tu familia vengan a la escuela a ver la obra de teatro este viernes. Invita a tus amigos y vecinos. ¡Te espero! Siempre hemos disfrutado de esos espectáculos. ¡Cuenta con nosotros! ¿Qué pasa en nuestras escuelas? El programa donde te enteras de las noticias escolares, los recursos comunitarios y otra información del Distrito Escolar Metropolitano de Madison. Muy buenos días. Saludos especiales a todos ustedes que ya nos acompañan en este programa de ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Tenemos un programa súper especial. Muchísimos invitados el día de hoy. Así es que nos vamos de lleno con nuestra querida Clara Barbosa. Buenos días, Clarita. ¿Cómo estás? Buenos días, Lupita. Encantada de saludarte, encantada de saludar a nuestra audiencia y agradecerles por su fidelidad sintonizándonos siempre el tercer jueves de cada mes de 9 a 11 de la mañana en su programa que pasa en nuestras escuelas. Así es y les recordamos que pueden escuchar la grabación completa de este programa que pasa en nuestras escuelas, por supuesto en la página del Distrito Escolar Metropolitano de Madison en la página de Facebook de MMSD en español. Así es que denle like por ahí en Facebook para que usted los pueda seguir y pueda ver el contenido más tarde y más adelante. Clarita, tenemos una gran cantidad de invitados especiales el día de hoy, tanto en cabina en el estudio como a través del Facebook Live vía Zoom. Así es que les invitamos a que participen también a través de nuestras líneas telefónicas 321 1480 y también a través de WhatsApp 777 174 y a través de comentarios a través del Facebook Live. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con nuestros invitados, Clarita? Pues sí, Lupita, el tema para el día de hoy es supremamente interesante porque vamos a hablar de la importancia de la alfabetización temprana en la edad temprana y más allá y también la iniciativa que tiene el Distrito Escolar de la lectura en el verano. Entonces, para revisar ese tema y hablar sobre por qué el MMC está concentrando, digamos, todos sus esfuerzos en esta iniciativa, hemos invitado al doctor Marvin Pryor, que es el director académico del Distrito Escolar Metropolitano de Madison, y al señor Ennis Harvey, que es el director del Departamento de Transformación también en nuestro distrito, y a la señora Kaylee Jackson, quien es la directora del Departamento de Currículo e Instrucción. Como ves, todas las posiciones que he nombrado tienen mucho que ver con los planes de estudio que está desarrollando el Distrito Escolar para prestarles servicios a los casi 27.000 estudiantes que tenemos matriculados en el distrito. Excelente, de modo que sin más preámbulo, vamos a presentar al doctor Marvin Pryor para que él nos cuente cuál es su posición y cuál es su misión, digamos, en el distrito escolar. Ok, excelente, pues vamos a saludarlo y bueno, pues también vamos a presentar a quienes tenemos aquí en cabina ya con nosotros, rapidísimo, antes de ir de lleno con el doctor Pryor, tenemos por aquí a la doctora Gaby Bell. Gaby, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contenta de poder pasar la mañana con ustedes. Gracias por invitarme. Gracias, Gaby. También tenemos por aquí a la señora Jennifer Wallner, la directora de los programas estatales y federales. Buenos días, good morning. Buenos días, good morning. Gracias por estar con nosotros y también Jen, la señora Jen Kluderman, ella es la coordinadora de diseño instruccional y de los aprendices del idioma inglés. Buenos días, Jen. Good morning, everyone. Gracias, gracias por acompañarnos. Now, welcome to Dr. Pryor, jefe de las escuelas secundarias. Thank you for joining us this morning. Hey, happy to be here. Happy to be here. Gracias por acompañarnos. También Mr. Ernest Harvey, director del departamento de transformación. Good morning. How are you? ¿Qué hicieron? Creo que todavía no está conectado. Good morning, ok. Nos tiene que llamar, si le pueden decir que nos llame por ahí. Y también ya tenemos por aquí a Kayleigh Jackson, ella es la directora ejecutiva del departamento de currículo en instrucción. Kayleigh, por favor, háblanos a través del teléfono. Justo, ya, por favor. Justo, ya te estoy aquí. Good morning. Good morning. Thank you for joining us. Good morning. Justo, ya te estoy aquí. implícate lo salió vida va ayer se ha ayudado a yu work streams en of course visión y comisiones en un congreso en disney oposición a su hogar a bien margen prior en y en uno de los nuevos miembros de la familia y en el mes y a él formar el lancio georgia and i am now a serving el día chief academic officer in MMSD, and I am just so excited to partner with my colleagues in this work that we have before us, but we're just elated and excited about this upcoming school year. I am a member of the school district metropolitano of Madison, I am from Atlanta, Georgia, and my position is director académico, I am delighted to be able to collaborate with my colleagues, and I am very excited for the work that we are going to do. Ok, please continue. Please continue. Your responsibilities with this new position. Por favor, pláticanos un poquito acerca de su posición y bueno, cuáles van a ser sus responsabilidades ahora aquí en el distrito de Madison. Well, my responsibility first ball, I act, you know, the most fortunate person in the district. I have an awesome team that I work with, but my primary responsibility is around teaching and learning. Every component that is associated with teaching and learning, it is my responsibility to organize and make sure that we're functioning at maximum capacity and making sure that we're meeting the needs of all children in MMSD. And so under my umbrella, if you will, we have teaching, I mean, curriculum and instruction, we have technology, we have assessment and accountability, and then we have chiefs of schools. And so I have all seven departments on me, as well as MSCR, and so quite a bit of lifting in this department, but again, it's not as complicated as it could possibly be because I have outstanding leaders working within those departments. Excellent. Okay, I'm going to test my memory here. Las responsabilidades que tengo en el trabajo, bueno, son numerosas, pero primero que todo quiero decirles cuán afortunado me considero porque cuento con un equipo de trabajo extraordinario, maravilloso. Dentro de las responsabilidades, tengo la supervisión directa, digamos, y la colaboración directa con los siguientes departamentos. Enseñanza y aprendizaje y todos los componentes que la enseñanza y el aprendizaje requieren. Necesito organizar el trabajo, las funciones, asegurarme que todo el personal esté trabajando a su máxima capacidad para encarar, digamos, las necesidades de todos, todos, todos los estudiantes de MMSD. Entonces, entre los departamentos que yo, digamos, superviso está el de currículo e instrucción, el departamento de tecnología, el de evaluaciones de los estudiantes, contabilidad, el departamento de recreación para la comunidad y las escuelas de Madison, entre ellos. Como dije anteriormente, es la coordinación, la expresión de siete departamentos, pero el trabajo, como dije, no me va a costar mucho porque cuento con un equipo de personal extraordinario. And I do apologize, I just realized that you have to interpret. It's okay, it's part of the show. Dr. Friar, I think I covered pretty much everything you said, but if you can shorten your sentence, I would appreciate it. Clara, but he mentioned you passed the test, so you're fine, you're good. No, I won't be fired. But if you don't mind, I would like to add this. You know, when we talk about major responsibility, it's really centered around our strategic framework in the district. And the strategic framework is centered around three primary goals, and I'll pause here. Okay. 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 Como dije anteriormente, tengo una gran responsabilidad y quisiera agregar que la responsabilidad se enfoca primariamente o principalmente en el… en este momento se me escapa, el plan estratégico, digamos, que tenemos diseñado para el Distrito Escolar Metropolitano de Maestro. Nuestra audiencia ya ha escuchado acerca de este plan estratégico. Y este plan tiene tres metas primordiales y las voy a nombrar. La primera meta es que todos los niños estén en la trayectoria para graduarse preparados para ingresar a la universidad, para una profesión y para su vida en comunidad. La segunda meta es que cada escuela tiene que ser un lugar en donde todos los estudiantes, todos los miembros del personal prosperen. Y la número tres, supremamente importante también, es que los estudiantes, los niños y los jóvenes africoamericanos tengan un desempeño excelente. En las escuelas de maestro. Entonces, básicamente, es lo que se conoce como la excelencia de los estudiantes de raza negra. Entonces, hablando del trabajo que estamos haciendo en colaboración, todos los miembros del personal, es centrado en estos tres, en estas tres metas u objetivos. Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver nuestro plan estratégico. que comprende para poder lograr estas metas principales y si estas metas las tienen planeadas lograr a corto a largo plazo nos puede explicar un poco más hoy ya los amigos sí señora es que estas metas requieren el trabajo arduo de muchísimo personal y tenemos un equipo de líderes que realmente pueden asegurar que el distrito escolar alcance estas metas y el mostro de chino es hombre es call today we have with us are executive director de la mayoría de los miembros de este tipo de liderazgo están presentes hoy en este programa tenemos a la directora ejecutiva de currículo e instrucción que es kaylee jackson tenemos a la directora de currícula de currícula de currícula de humanidades dijo ahora soy de alfabetización alfabetización bilingüe artes idiomas del mundo y humanidades todo lo que son letras eso es el abc en el título de gabi bien también como digo felicitaciones gabi por tu doctorado gracias por felices y felices de que estés ahí en esa posición tan tan importante representando pues y recordándole a la gente acerca de nuestros programas y nuestros chicos especialmente gracias esto fue un paréntesis del intérprete y un paréntesis de las copas de modo que me comía ayuda un poquitito para contestar a felicitar clavos y el último pero no por eso el menos importante el que se une a nosotros aquí está en la transmisión en facebook está el señor enis harvey que es el director del departamento de transformación y realmente quiero empezar a escribir el trabajo tan emocionante que tenemos pendiente para realizar en este ciclo escolar que se aproxima y de ahí en adelante vamos a presentar información sobre el programa de alfabetización temprano en la edad temprana y más allá que es una iniciativa que el distrito ha tomado para una iniciativa de equidad especialmente para los estudiantes de raza negra y otras minorías Dr. Friar, ¿podrías repetirlo? Dr. Friar, ¿podrías απificar esas nazistas? Dr. Friar, ¿podrías repetirlo a la claridad? Es presentar información relacionada con los programas de doble inversión bilingüe y algunos cambios que hemos realizado en ese departamento, digamos, para asegurarnos que se le preste atención a todos los estudiantes del distrito. Y ahora pues voy a, digamos, accederle la palabra a otros miembros del equipo, a Kayleigh Jackson y al señor Harvey, para que compartan con ustedes la información que queremos relacionada con los cambios que hemos realizado en el distrito. Claro, gracias al doctor Pryor por la información que nos ha compartido y por la visión que tiene y también por el nuevo equipo que está presentando en esta mañana. Y bueno, sabemos que es el comienzo y están todavía tratando de organizarse en sí, pero bueno, agradecemos que se haya tomado unos minutos para acompañarnos en esta mañana. Thank you, Dr. Pryor. Thank you for your goals. Of course, we know you guys still. A Justin the workload and try to organize yourself. Thank you for joining us this morning again. Now let's introduce a Mr. Ennis Harvey. This morning who is joining us now. In his I think and phone call as well. So good morning Mr. Harvey. Harvey, ¿cómo estás? Good morning, ¿cómo estás? Good, good, gracias por joining us this morning. ¿Puedo por favor introduce yourself y por favor de esta posición que estás tomando con la MMS? Bueno, yo creo que soy el miembro de la MMS. Soy Anne's Harvey y es genial estar en la comunidad con todos los días. Soy de Georgia. Transformation of which entails a Swedish school as well as student services as well as students and staff support and providing those unique opportunities to bring the gap for all students to be successful. Excelente. Let's talk like a short sentence. So, Clara, ¿quién? Thank you. Good morning. Muchísimas gracias por invitarme. Soy Anne's Harvey. Y es extraordinario ser parte de esta gran comunidad. Como dijimos anteriormente, soy el director del Departamento de Transformación y es el que provee apoyo a todos los miembros del personal con el objetivo de solventar, digamos, las diferencias en desempeño de todos los estudiantes. De tal manera que todo, toda la matrícula de todos los estudiantes del distrito puedan tener éxito. Excelente. Excelente. Ahora, por favor, continúe. Y así, estoy extremadamente emocionada de estar en el equipo para servir a las familias y los estudiantes del MMSD. Estoy, eh, Lupita, I am really having a difficult time hearing Mr. Harvey clearly, so I don't know what we can do regarding his, um, his mic. El señor Harvey dice que estás muy emocionado de que al equipo de trabajo del distrito escolar metropolitano de Maes. Sinceramente, ahí no escuché bien la frase. Ya, básicamente fue lo que nos comentó definitivamente. todo a cuyo piso del señor y introducen en que fordada en huelcom a tu merece un buen conto m msd son am míster prajo just mención a fricol esperar son importan tu continuo this works hotel salió a will be your main irresponsabilidad y si no eres tú a chip discos o que nos podría mencionar cuáles van a ser sus principales responsabilidades ya que el señor prior nos ha dicho que tiene tres metas muy importantes que lograr ahora en esta posición son cuáles van a ser básicamente su responsabilidad soplista calió vida por irresponsabilidad entonces una de las responsabilidades más importantes que yo tengo es proporcionar el apoyo necesario al departamento de enseñanza y aprendizaje de tal manera que le prestemos a los estudiantes la mejor educación impactamos la mejor educación posible en nuestras escuelas de tal manera que los estudiantes puedan alcanzar esos tres objetivos importantes que dijimos al comienzo del programa excelente y nos puede platicar quienes forman parte de su equipo que yo triste lo salió de abajo juz para el team jugó julio en india en distinto en 22 gols en division son por favor comparte un poquito quien es parte de su equipo para poder lograr estas metas y bueno pues alcanzar todas las metas que nos han compartido en esta mañana as Dr. Prade mentioned we have a host of players around us to do this work student services is one of them which focus our students with special needs student and staff support so we really look at those social emotional learning pieces to provide additional support outside of the academic circle while pushing in to ensure that the support it en dentro de los rams dentro de los los departamentos que colaboran conmigo el departamento de servicios estudiantiles que concentra la mayoría de sus servicios en los estudiantes que tienen necesidades educativas y especiales y también está el departamento de apoyos para los estudiantes y los miembros del personal que se encarga de de que se atiendan digamos todas las necesidades emocionales y físicas de salud mental de los estudiantes y también los miembros del personal ok great que suplice introduce en because we have in the studio su host of your teammate suyust per develop them with the eb of them for your team sois jen jen walner ya engen a club hermanar here joining us en el estudio en año de arpa de team raid yes a quick brief introduction of general one called the best business I'm excited to work with her and in team and I'll let Jennifer Walner introduce everyone else but she's outstanding with a body and support for our students to be successful. Sí, realmente quiero decir algo acerca de Jennifer Walner. Es una persona extraordinaria y tiene, está en una posición clave para proporcionar el apoyo a los estudiantes. Quiero que ella se presente, ella misma, y nos diga cuál es su posición y su papel en el distrito. Y entonces voy a pasar, digamos, la oportunidad, el micrófono para Jennifer. All right, thank you so much and thank you so much for the kind words, Mr. Harvey. I am Jennifer Walner. I'm the director of state and federal programs for the school district. Sí, muchísimas gracias por sus palabras anamables. Y yo soy Jennifer Walner, la directora de los programas estatales y federales en el distrito escolar metropolitano de May. And my role for the school district is to make sure that students are afforded the rights that they, we have student populations that have certain rights and we just need to make sure that they are receiving those rights in order to access an equitable education. Sí, el papel más importante en mi posición es asegurar, garantizar, básicamente, que la población estudiantil del distrito escolar metropolitano de May son quienes tienen derechos, se les garanticen esos derechos y se les respeten esos derechos de tal manera que puedan recibir la educación que se merece. Y ahora quiero que Jen Kluderman se presente ella misma a la audiencia. All right, good morning, everyone. It's so good to be here. So my work has shifted under Jennifer Walner's team, so state and federal programs, and the focus of my team's work will again continue to be on English learners and their additional rights that they have as part of the work of the school district. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Estoy feliz también de informarles que ahora desempeño mi trabajo bajo el liderazgo de Jennifer Walner, pero continúo realizando mis responsabilidades y tareas en lo que se refiere a la educación de los estudiantes que son aprendices del inglés. Y quiero también informarle a la audiencia que ese personal maravilloso que los recibe a ustedes, que son su contacto en cada una de las escuelas, los especialistas en recursos bilingües y el grupo de traductores que trabaja en las oficinas centrales, también como grupo completo pasó a este nuevo departamento de programas estatales y federales. Excelente, thank you, bienvenidos a welcome, both of you and of course a Mr. Harvey for introducing your team en IC, the you have a wonderful teammates, your archivo, los discos, thank you for that, and you have to share with our listeners. Gracias por presentarnos a parte de su equipo de colaboradoras. Hay algo más que le gustaría compartir con nuestros redescuchas. So something else you have to share with our listeners, especially with our listeners, especially with our listeners. Lo que quiero agregar es que estamos supremamente emocionados de realizar este trabajo y de tener este espacio, digamos, esta oportunidad de proporcionarles a los estudiantes del Distrito Escolar Metropolitano de Madison, la mejor educación posible. Excelente, thank you, thank you, so much for that, so I guess now, welcome back to, Dr. Pryor, because he's going to introduce a wall a Mrs. Jackson en also to a Cali, lo vi de vao a, what are gonna be her responsibilities, her role, she's the director, and the secret director of the curriculum, curriculum department, so Dr. Pryor, please, coge, ahora vamos a regresar con el Dr. Pryor, para que nos presente también a la señora Jackson, quien es básicamente la que se va a encargar, es la directora ejecutiva del departamento de curriculum, como parte de estos cambios que está realizando el Distrito Escolar, so, sí, quiero ver, Dr. Pryor. Yes, we show you a moment to go through a New York, and we, in the process, realize a few opportunities. Yo quiero comunicarles que el Distrito Escolar Metropolitano de Madison, en el distrito se está realizando una reorganización, y dentro de ese contexto se realizaron varios cambios. Una de las oportunidades que vimos es que analizamos que a los estudiantes aprendices del inglés se le podría prestar mejores servicios de los que estaban recibiendo hasta el momento. And so, what we've done, we have brought that program, DLI program, closer to curriculum and instruction. And so, Mrs. Jackson, she's going to tell you a little bit about the shift that has been made, and how we truly believe that we're positioning ourselves to do a much better job in providing the support that our ULL students need. Y entonces, lo que deducimos era que, para poder prestarle los mejores servicios a este grupo de estudiantes, por ejemplo, a los que están participando de la programación de bilingüe y de doble inmersión, teníamos que mover esos programas un poco más cerca con el Departamento de Currículo e Instrucción, y es por eso que tenemos a la señora Jackson, que nos va a hablar un poquito más extensivamente sobre este cambio, y consideramos que este cambio realmente nos va a proporcionar la oportunidad de, como dije anteriormente, de prestar muchos mejores servicios a esta población estudiantil. Y ya diciendo, con esto que les dije, tengo el placer de presentarles a la señora Kayleigh Jackson para que hable directamente con ustedes. Welcome again and good morning, Kayleigh. Good morning, what a beautiful presentation. Thank you so much for that, Dr. Pryor, and I am incredibly excited to be here with everyone this morning to share some of our intentional uplift in our reorganization in order to center all of our English language learners. Muchísimas gracias, Dr. Pryor, por esta presentación. Linda, las palabras. Me siento muy complacida de estar aquí, tener la oportunidad de compartir con todos ustedes el trabajo mucho más intencional que estamos realizando para poder prestar a nuestros aprendices del inglés unos servicios muchísimo mejores. So, as we know, our office of multilingual and global education in the past has done everything in its power to move forward a vision of excellence, visibility, and high academic achievement for our English learners receiving ESL services and students who selected bilingual education. Como sabemos, en el pasado, la oficina de educación multilingüe global ha hecho todo lo que tenía a su alcance para lograr que en el distrito se le prestaran los mejores servicios a los estudiantes aprendices del inglés. However, despite the departmentís best efforts, our English learners' academic achievement has been on a decline in the district. And in further analyzing the situation, it was clear that in order to serve our ELs with intentionality, we needed to place the attention of them throughout key departments throughout our district. Y, a pesar de los grandes esfuerzos de los miembros de ese departamento de educación multilingüe global y sus esfuerzos por lograr que las escuelas dieran los servicios a los aprendices del idioma inglés, notamos que, por el contrario, el desempeño académico de ese grupo estudiantil iba en bajada, iba declinando. Entonces, vimos la necesidad de hacer un cambio drástico muy intencional, de traernos ese grupo de profesionales más cerca a nuestro departamento de currículo e instrucción. Y sé que debemos ir a un descanso pronto, pero mientras volvemos de este descanso, vamos a compartir en detalle cómo estamos asegurando que el 27% de nuestra población estudiantil que son estudiantes de inglés, que son representados por todos los departamentos centrales, para asegurarnos de que estamos trabajando colaborando como distrito para asegurarnos y mejorar los resultados académicos de nuestros estudiantes de inglés. Y yo sé que tenemos que irnos a unos comerciales en poco tiempo, pero quiero insistir que la intención nuestra es que este 27% de estudiantes del distrito que estén representados y que tengan visibilidad en todos los departamentos del distrito escolar metropolitano de Madison con el objetivo de que todos los miembros del personal trabajen colaborativamente para lograr que el desempeño académico de estos estudiantados mejore su desempeño académico y cumpla con los objetivos académicos de todos los estudiantes del distrito. Excelente. Yo creo que es muy importante, ¿no? Lo que nos acaba de mencionar la señora Jackson y todos estos cambios que comprende, ¿no? Dentro de los cuales está también, pues, Gaby, Gaby que está aquí con nosotros y que nos van a explicar básicamente cuáles son las responsabilidades de cada una de ellas, ¿no? Y cuál va a ser el papel que va a tomar cada una precisamente para este, pues, alcanzar estas metas y no dejar a nadie de fuera, que es la, la, la meta principal, ¿no? Exacto. De alguna manera, thank you for, for sharing that show with, with data you mention So, pretty much, you're thinking in a living anybody behind, so put in everything combined and this area, so you guys gonna share offices, gonna share the same space, let's say that way and then combining both departments. So, I can speak to that a little bit, so one of the intentional shifts that we made was making sure that we brought all of the instruction or our ELs over to curriculum and instruction by bringing Dr. Gabi Bell and all of her expertise and both literacy and biliteracy as the new director of literacy and biliteracy. That's wonderful. Entonces, precisamente, cuando los dicta decidió que estos dos departamentos iban a estar compartiendo, digamos, espacio y oficinas, la señora Jackson dice que intencionalmente el departamento de instrucciones, el currículo de instrucción vio la necesidad de invitar, digamos, de reunir los instructores de bilingües y los profesores que se encargan de los programas de educación bilingüe y de doble inmersión a traerlos más cerca a su departamento. Por tal motivo, pues, la doctora Gabi Bell, que tiene experiencia y conocimiento en esos programas, entonces entró a formar parte del equipo del departamento de currículo e instrucción, como dijimos anteriormente, con una cantidad de áreas a cargo. Y eso es un gran compromiso en los que indecдаen la clandos más cerca de la leucinas a nivel de instrucción Porque lo que eso significa es que hay un de un ejercicio que es un lenguaje a nivel que va a la suma que es liderando la clandos de instrucciones de la clandos de interacción de intercambiación de intercambiación a la clandos de intercambiación de politeración para todas las estudiantes en el distrito. Es todo lo que están recibiendo. Entonces, este cambio es un cambio enorme, digamoslo así, porque estamos, digamos, avanzando en la dirección correcta hacia la meta de equidad. Tenemos liderando este programa, digamos, la supervisión de estas actividades a una persona que ella misma es un aprendiz del idioma inglés. Entonces, ella sabe de primera mano, digamos, cuáles son las necesidades de los estudiantes que están aprendiendo en dos idiomas, que están aprendiendo no solamente a hablar los dos idiomas, sino las actividades académicas de la lectura y la escritura en los dos idiomas. También algo que tuvimos en cuenta, aparte de entre estos cambios, es la responsabilidad de dar cuentas, digamos, a todos los derechos civiles que tiene este grupo estudiantil, que son los derechos, digamos, concedidos desde el Estado y federales. Entonces, tenemos que, a través de Jennifer Warner, que es la directora de programas estatales y federales, entonces nos vamos a asegurar que este grupo de estudiantes se le satisfagan las necesidades académicas que tienen, que se merece que se satisfagan esas necesidades y que las tienen, digamos, protegidas como derechos. Excelente. Excelente. Kaylee, we have to take a soon commercial break, we only have a like two minutes left, I know you're coming back in the second hour, along with Gabby and Jen. So I just want to thank you for the introduction, para also I want to thank Dr. Pryor and Mr. Harvey for joining us this morning in as well for Dr. Pryor for introducing your team and for coming this morning to talk. With our Latino community listeners. So thank you for that. I don't know you have a last message or last coming in a few minutes that we have left in the show. Thank you so much for having us and hopefully this won't be the last time, we want to make sure that we stay connected and we stay connected and we stay accessible. Absolutely. Thank you for joining us in yes. I want to extend the invitation to please come in joining us here in the studio in the future in absolutely. Will Villos, a looking forward to continue collaborating in the working with you all. Son muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. El doctor Pryor dio las gracias por la invitación y espera que esta noche a la última vez y le pide a la audiencia latina de Madison que les pidan cuentas en la parte importante de este mensaje. Exacto. Exacto. Es que el distrito quiere hacer algo bueno para nuestro grupo de estudiantes y que tienen que rendirnos cuentas del trabajo que hace. Absolutamente en thank you as well a Mr. Harvey for joining us this morning. Gracias también al señor Harvey por acompañarnos de la mañana. Excelente. Dice que gracias por acompañarnos. Ok, vamos a continuar con el programa. Hay una pregunta por ahí que la vamos a dejar y la vamos a responder después del corte de comerciales. Si el próximo ciclo escolar va a ser virtual o presencial. Están preguntando por ahí. No sé si alguien vaya a tener la respuesta. Y bueno, vamos a conocer más el trabajo entonces que en sí va a realizar Gaby y también obviamente Jen en esta mañana bajo la dirección también de la señora Jackson. Vamos a regresar con todo esto y mucho más. Aquí en qué pasa. Por favor, que no se vayan, Lopita. Tenemos también a Jacqueline Smith y a Jorge Covarrubias en la segunda hora. Así es. Que les van a traernos también novedades y muy interesante, información muy interesante. Excelente. No se nos vayan. Regresen en unos minutos. Así es, gracias Clara. Seguimos con más de la programación aquí en La Movida. Regresamos después del corte. Oye, a continuación que hablarles de nuestros amigos de Smart Moves. Ustedes, y bueno, ya estamos dando inicio a nuestra segunda hora del programa especial hoy en ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Sabemos que nuestros radioescuchas allá afuera de estar pensando ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el distrito escolar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caras nuevas, cambios en el distrito, cambios en los diferentes departamentos. Clarita no está en el estudio, pero sí nos va a acompañar por Zoom. Me prometió que en la segunda hora se iba a conectar en Zoom para saludarla y verla. Y bueno, pues sí, definitivamente estamos muy emocionados por los cambios que nos han platicado, ¿no? Principalmente en esta mañana aprendiendo del doctor Prior y también estuvo por ahí el señor Harvey. Y bueno, pues presentándonos parte del equipo para lograr estas metas increíbles que tienen planeadas. Y con ellos en la primera hora también estábamos hablando con Kaylee Jackson acerca de ahora esta posición que tiene y parte del equipo que lo compone. Entonces, sí, adelante. Lupita, quería aprovechar esto un minutito para decirle a los radioescuchas que no pudieron acompañarnos durante la primera hora. Ajá. Que siempre les recordamos que el programa completo lo van a subir al Facebook en español del Distrito Escolar Metropolitano de Maestres. Y que ahí va a quedar archivado, guardado, para que no solamente lo escuchen una vez, sino si quieren volver a escuchar la información, lo pueden tener ahí como referencia. No solamente el programa de hoy, sino los programas que hemos tenido hasta la fecha. Muy bien, claro que sí, pues ya lo saben y bueno, nos pueden marcar también 321 1480. Creo que tenemos un par de líneas o una línea disponible y también nos pueden dejar mensajes aquí en el Facebook Live o a través del WhatsApp. Y bueno, también queda una pregunta pendiente al aire hace ratito antes de irnos a corte comerciales que ahorita vamos a ver si nos tienen la respuesta. Pero vamos a regresar entonces con, 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 con Kayleigh, Kayleigh, Google, Atockin, prior en, and the first hour introducing a Doctor, a. Estoy. A tu memoria de names. Doctor. 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 Prioridad. A. 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 el combate de la conversación ya tengo entonces muchísimas gracias nuevamente y les agradezco que me hayan invitado y ahora que el doctor prior se fue ya que él dijo que él tenía el mejor trabajo en el distrito escolar yo quiero decir que no soy yo la que tengo el mejor trabajo en el distrito escolar y tengo el mejor equipo de trabajo con los con quienes colaboró el departamento de currícula de instrucción quienes digamos es el corazón digamos y el alma de las actividades de enseñanza y aprendizaje que es realmente el trabajo de una entidad educativa y académica y ahora quiero presentar a los miembros del equipo de trabajo quienes van a estar colaborando con nosotros para realizar el trabajo en beneficio de los aprendices del idioma inglés y la primera persona que quiero presentar es alguien ya conocido por ustedes que es la doctora gaby veo que es la directora de instrucción alfabetización programas bilingües programas de doble inmersión a directora de arte idiomas del mundo y humanidad y en la guay ven asisten en danza de en el fran y 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 en el servicio de entonces la reunión me gusta el pérdida de hijo el pines dios de inversos y serén docking grater vijos ambiar el sien y la segunda persona que quiero presentar es alguien que aunque no trabaja en digamos bajo el que el departamento de currícula de instrucción sino en el departamento de programas estatales y federales tiene un papel supremamente importante en lo digamos la educación que se le presta a los aprendices del idioma inglés ella se ha encargado de asegurar o está encargado de asegurar que todos los derechos a los que tienen los derechos que tienen los aprendices del inglés se respeten y se les dé la mejor educación posible estoy supremamente emocionada de estar aquí y del trabajo que realizo y también digo que la doctora bell no nos puede digamos salir no puede sacarme del juego al contrario al contrario estamos más que nunca trabajando hombro a hombro en colaboración con las mismas metas excelente yo puedo tirar ya bueno primero que todo muchísimas gracias a kelly am por la por la presentación y muy contenta de verdad por la oportunidad de poder trabajar no solamente por los chicos que siempre han estado tan cerca de mi corazón que han sido el 27 por ciento de la población estudiantil en madison que son todos los aprendices lingüísticos pero más que nada la oportunidad de ahora poder asegurarnos que tenemos una visión y un plan para asegurarnos que sin importar en qué tipo de programa estén los chicos sea programa de educación bilingüe programa de o la inversión programa de ingles como segundo idioma que tengamos la oportunidad de a de atender las necesidades de cada uno de ellos no solamente con respecto al desarrollo del idioma inglés pero también del desarrollo del idioma español o del idioma mon en caso de nuestros programas bilingües entonces súper súper emocionada a de poder ser parte de esa conversación si los radioescuchas me permitieran un par de minutos me gustaría reconectar otra vez con la conversación con la que empezamos en la primera hora que dice plan estratégico del distrito escolar metropolitano de madison y esa primera meta de las que nos conversó el doctor prior que te parece si empezamos por ahí absolutamente yo nada más quería preguntarle antes de que ya yo sé que estás lista con toda la información y lo que nos has preparado quería preguntar nada más aquí y si había algo más que quería claro antes del que apenas de un micrófono me emociono que ellos hay nada que avisó excited tú 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 ser no dar información de chicas vidas para ellos van a las cuestiones por yo de jave ni tener de lluvia también yo ahora introduce un paro y urtín soy de renitenos de igual a tu ser before wiko o al deeper con Gaby con Gaby en el estudio sí once Gaby starts it's it's you know it's over for anyone the only thing that I would share is you know as a district we are on a journey to truly be anti-racist And that is for our black, our brown students, our English language students, for all of that, for all of them. And in order to do that, we need to move in different ways. Because what we have been doing historically has not been working. And so we are up. This is what fires us up. This is what gets us excited, is working towards equity. Love that. Clarita. Ahora, la pregunta que le hizo Lupita a la señora Jackson es, ¿hay algo más que quiera agregar antes de dejarle el micrófono a Gaby? Ella contesta, sí, sí, porque una vez Gaby coge el micrófono no lo suelta. Y yo todavía tengo algo muy interesante que decir. Y es que el distrito escolar está realmente, tiene la intención de trabajar, trabajar arduamente en un objetivo, en una meta antirracista. Es decir, que todo el trabajo que se realice en el distrito escolar esté favoreciendo, digamos, a las necesidades de los estudiantes de raza negra, a los estudiantes de otros grupos minoritarios, a los estudiantes que son aprendices del idioma inglés y de otros idiomas. Y por eso, intencionalmente, tenemos que empezar a desempeñarnos de maneras diferentes a lo que hemos estado haciendo hasta el momento, porque hemos visto que no da los resultados que queremos. Entonces, lo que se ha hecho, digamos, típicamente, históricamente, en el distrito, no ha beneficiado intencionalmente a estos grupos. Y ahora eso es lo que queremos hacer, un trabajo totalmente antirracista que proporcione una educación equitativa para todos los estudiantes. Y también estamos felices de ese compromiso tan serio que ha adoptado el distrito escolar. Hacia la equidad, entonces le agradecemos a la señora Jackson que nos haya acompañado. Y ahora sí, veamos, literalmente, la palabra a la doctora Bea. Solo por unos siete minutitos, ¿no? Porque también tenemos invitados importantísimos. Señamos al señor Jorge Cobar Rubias, tenemos a la señora Jackie Smith. Pero realmente, muchas gracias, de verdad, por la oportunidad. Felicidades. Gracias, de continuar en servicio, ¿cierto? De nuestra comunidad estudiantil. Quiero conectar y lo que dijo la señora, quiero decirle a todo mundo que no le pague para que era eso, pero me quedó perfecto. Dísele en inglés, ¿sí? el que hemos logrado definir esta primera meta que es que absolutamente cada uno de nuestros chicos va a estar listo y preparado para poder servir ya sea como estudiante universitario o con una carrera profesional oa la comunidad como tal una vez que han estado con nosotros durante 13 años porque los tenemos desde quien ver hasta que se gradúan y que estos chicos van a estar listos para poder servir a la comunidad y eso suena muy lindo pero al final del día que es lo que significa lo que significa en madison es que nos vamos a asegurar que vamos a medir que vamos a trabajar en pro de que cada uno de nuestros chicos sea alfabeto que después de 13 años en madison los chicos hayan tenido acceso a educación en cada grado a nivel de grado que atienda a cualquier necesidad cualquier rezago que hayan tenido que me hace falta un poquito aquí que me hace falta un poquito allá pero que al mismo tiempo tengan acceso a educación al nivel de ese grado o sea que si estoy en tercer grado mi maestra mi maestro la persona que se encarga de mi lectoescritura va a estar viendo cuáles son mis datos y me va a ayudar a entender cómo es de que una persona en tercer grado lee o escribe a este nivel y esto es importantísimo porque es un cambio en acción que diferente a lo que habíamos hecho en el pasado totalmente de acuerdo no y no sé de alguna forma erradicar las disparidades que existen en cuanto a la educación y es una de las quejas o preocupaciones más grandes también en nuestra comunidad no de que no se les da la atención necesaria de que no necesariamente están siendo bien guiados y que se pierden de alguna forma o aprenden bien el inglés o aprenden bien el español o están a medias en los dos entonces eso ha sido la lucha constante la pelea no en cuanto a todo lo que tiene que ver el aprendizaje de dos idiomas por supuesto y entender que el aprendizaje de dos idiomas existe para el chico como persona para cada uno de los chicos como personas cuando muchas gracias cuando son aprendices del idioma inglés y están en clases solamente en inglés porque dentro del chico todavía existen todos esos idiomas que el chico habla y existe una forma sumamente explícita en los programas de doble inmersión así que una de las cosas que estamos haciendo con un nivel de intencionalidad muy alto es asegurarnos que todo lo que llamamos core instruction que la educación del día al día esté realmente contextualizada y que nos dé oportunidad oportunidades para asegurarnos que los aprendices lingüísticos tengan acceso a todos los estándares académicos a nivel de grado mientras que al mismo tiempo estamos desarrollando su nivel y su comprensión del idioma inglés o español e inglés o mon inglés dependiendo del programa y para clarificar gaby porque yo no quiero que nuestros redescuchas se confundan todo esto va a seguir en adicional a los cambios internos que el distrito está proponiendo y que nos acaba de mencionar con este nuevo equipo de trabajo no o sea los programas van a continuar el 10 el día la hay de todo lo que está establecido y de lo que se ha trabajado ya por tantos años va a continuar sólo que bajo una nueva modalidad una nueva estructura la cual va a estar a cargo tuyo no entonces quería dejarlo bien claro y no quiero que se confundan de decir ahora donde donde quedamos claro no eso es una pregunta muy muy importante muchísimas gracias por hacerlas realmente desde la perspectiva de los padres de familia y de la comunidad a los programas continúan como los conocen ahora esperamos esperamos de que en un par de meses esperamos de que realmente a corto y a largo plazo empecemos a ver desempeño académico y mejorías para con los chicos pero eso va a pasar porque la reorganización en la parte administrativa y en la parte de servicios y en la parte de apoyo para las escuelas viene ahora en una forma diferente pero para los padres es exactamente igual los programas de doble inmersión continúan en las escuelas donde existen los padres continúan teniendo derecho de elegir programas de inglés como segundo idioma y también continúan con el derecho de decir todo eso está muy bonito pero en este momento no muchas gracias no quiero ningún tipo de servicios así que eso es una excelente pregunta y que va a mejorar lo que va a cambiar claro lo que mejora vaya o la la oportunidad de mejoría existe en desde varios frentes ok pero especialmente con respecto a los apoyos que se ofrecen para él en la enseñanza a que me refiero explícitamente todas las guías de instrucción que se le ofrecen a las escuelas de los maestros para que logren dar sus lecciones del día con día vienen ahora con una perspectiva que es sumamente clara no estamos asegurando que todos los textos que los chicos lean que los maestros van a leer con los chicos estén a nivel de grado vamos a asegurarnos que las preguntas de comprensión nos den evidencia real de cómo es que los chicos están entendiendo el texto con respecto a los estándares que estamos enseñando vamos a estar evaluando a los chicos vamos a estar tomando en cuenta los datos de esas evaluaciones para poder mejorar esa práctica y poder medir inteligentemente el progreso de cada uno de los chicos y de los programas como tales totalmente muy interesante y bueno aquí donde vamos a pedir a la audiencia si tiene alguna pregunta específica que lo haga en estos momentos directamente porque nada nada mejor sería que escuchar precisamente de los padres de familia de ustedes que tienen a sus hijos en las escuelas cuáles son las principales preocupaciones en cuáles son esas cosas que les gustaría que el distrito mejorará o cambiará o agregar aumentar entonces es el momento de que usted se exprese no 321 1480 hay un comentario por aquí gaby que lo quería también compartir contigo claro pero nos dice ricardo andrés dice importante desarrollar modelos de aprendizaje para desarrollar la investigación por supuesto y me encanta que haya hecho esa pregunta estamos en vías de de mejorar cursos que ya existen por ejemplo voy a tomar por ejemplo los cursos de humanidades que tenemos en sexto séptimo y octavo que son vaya una unión muy linda entre los cursos de estudios sociales y los cursos de lectoescritura que nos permiten continuar el desarrollo de lectoescritura mientras que somos parte del proyecto de investigación para poder a evaluar sistemas a sociopolíticos y sociohistóricos como tales así que excelente y continuamos en pensando en cómo hacer ese tipo de implementación en los programas de escuela primaria y en secundaria a otra otra pregunta también que tiene está esta persona claro comentario gracias también por su participación dice que si los estudiantes están dedicados a ser influenciadores perdón o youtubers esto está ocasionando una falta de estructura en valores y sobre todo en responsabilidades hijo les le ha dado en el clavo es hoy como madre de familia estoy completamente de acuerdo con 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 la persona que hizo el comentario con ricardo que qué es lo que vamos a hacer en ese en ese respecto en ese sentido porque si definitivamente los jóvenes están siendo muy influenciados y a veces esa influencia no es la mejor que digamos entonces de qué forma podríamos no sé incluir más valores en las clases en las escuelas en la instrucción y más responsabilidades porque una vez que los niños se ponen sus audífonos están en el teléfono se olvidaron del resto no si son responsables y van a dormirse a tiempos y tienen trabajos que que hacer cómo podemos ahí no sé traer a los maestros a las escuelas a la educación porque ese es un problema no sé si es problema o no pero es algo que está en aumento gaby como madre de familia supongo que también lo ves no claro y como madre de tantos en mi casa a muchísimas gracias por la pregunta porque es una excelente pregunta vamos a ver voy a contestar la un poquito como quien soy como ser humano y como soy como educadora a porque no es no conozco no puedo decir inmediatamente existe una posición del distrito como tal con respecto a la pregunta tan específica yo diría que el valor más importante que a nivel pedagógico e instruccional queremos brindar a nuestros estudiantes es el valor de pensamiento crítico o sea más que desear que los chicos puedan consumir ideas deseamos que los chicos puedan analizar las ideas que existen pero que al mismo tiempo puedan puedan crear y difundir sus propias ideas así que sí voy a si me gustaría que esa fuera mi respuesta es este momento que en lo que continuamos explorando claro esto tan importante conectado con lo que estaba hablando porque también sé de que tenemos invitados importantísimos al señor como rubias y a la señora jackson y jackie smith que nos van a comentar un poquito de la parte instruccional a todo este trabajo que estamos haciendo con respecto a las guías académicas solamente puede llevarse a cabo si al mismo tiempo tenemos un acompañamiento para con los docentes y como parte del del plan y de la reestructuración y de la visión de asegurarnos que todos nuestros chicos tengan un nivel de alfabetización alto tenemos un plan de desarrollo profesional súper 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 importante y por eso tenemos al señor jorge covarrubias también con nosotros que les puede comentar un poquito de qué es lo que estamos haciendo en ese frente bienvenido claro que sí buenos días jorge cómo estás buenos días gracias está bien bien lupita aquí muy emocionado de estar aquí con ustedes gracias por acompañarnos y también pues ya aquí ya aquí es mis buenos días bienvenida hola buenos días gracias gracias por acompañarnos y bueno que tienes que comentar al respecto de lo que precisamente estaba mencionando gaby jorge y para mí estoy muy orgulloso y también como dije antes muy emocionado porque lo que yo en mi nueva posición que tengo es para apoyar a los directores de las escuelas para poder hacer para poder hacer este este trabajo en las escuelas con las maestras con los maestros y y para los estudiantes nuestros estudiantes entonces para mí lo que es lo que yo estoy trabajando ahorita con el plan que está diciendo desde que estaba hablando gaby es como cada mes cada mes apoyar y ayudar al aprendizaje de la lectura de la esencia de la lectura con los directores para ayudarles para que ellos también puedan con el aprendizaje nuevo para ir a las escuelas y estar ahí ayudando a los maestros y lo que para lograr las metas que tenemos para nuestros estudiantes excelente y bueno tú vas a estar bajo obviamente la dirección de gaby verdad es parte de tu equipo o es parte de todo el cambio propio propio porque todo ese trabajo de desarrollo profesional es inmenso y tiene su propio departamento no mejor es jefe de departamento completo pero el señor cobrillas y este año específicamente es el desarrollo del liderazgo de las escuelas ok y eso es lo que estoy muy emocionado por por tener esa oportunidad aquí en el distrito perfecto perfecto y platicanos entonces que quien va a ser tu equipo de soporte con quien vas a trabajar has mencionado los directores de las escuelas entonces vas a tener un equipo vas a estar como que observando supervisando asegurándote de que el trabajo se esté haciendo entonces básicamente en este plan que ya ya hemos descrito anteriormente si no yo no yo tengo el provecho de trabajar con gaby directamente con su equipo también con la señorita jackson también al lado del doctor prior entonces yo trabajo con ellos para asegurar que esto está pasando en las escuelas ok entonces eso y como dije antes también tengo la oportunidad la oportunidad de estar en las escuelas aquí como estoy hoy con la directora jackie en gampers la directora smith en gampers y yo es parte del trabajo que voy a poder hacer es entrar en ir a las escuelas ver observar pero al lado de también de los directores que apoyan directamente a los directores de las escuelas como 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 el señor harvey y otros la señora la doctora hex que son parte de esos equipos que van a estar a ayudando a las escuelas y eso suena más como como parte de lo que es el trabajo interno que ustedes hacen no como distrito que de las familias cuál va a ser esa conexión o ese trabajo es decir tú vas a los directores van te van a reportar vamos a decirlo así directamente a ti y cuál va a ser ese vínculo de comunicación de las familias con tu área con tu departamento o todo se va a manejar a través de los directores de las escuelas pues todo todo como somos parte de un equipo lo que tenemos es tenemos un equipo de comunicación y de parte de este equipo vamos a poner la información para para que vayan a las escuelas para la familia las familias también de parte también de parte de de estaciones así como la movida de lo que estamos haciendo ahorita a eso también para poner para para ayudar a las familias entender en lo que estamos tratando de lograr entonces si es algo es algo una estrategia más grande de comunicación que tenemos pero si es parte por el facebook por diferentes rollos que tenemos allá ya las escuelas o ya para el distrito excelente bueno pues si nos quieres entonces qué te parece gales y plata si adelante me encanta lo que está diciendo jorge claro agradecemos muchísimo su presencia lo mismo vamos a continuar con este tema pero estoy revisando aquí nuestro chat en zoom y la señora jackson nos informó que el superintendente se había conectado porque él tenía un conflicto en su horario y no pudo unirse al grupo desde el comienzo para el programa pero en este momento quiere tomar un minuto de tiempo para saludar a la audiencia y pues hablar al respecto del tema tan importante del programa entonces vamos a darle un minutito al superintendente claro por supuesto amor más que contentos de que nos acompañe pero que se conecte entonces a través del zoom y a través de la línea telefónica que nos llame para poderlo pasar aquí al aire eso si le dieron si le dijeron ya los números él ya sabe cómo se hacen las cosas aquí en el show verdad eso a que él hizo en el doctor jenkins mis colos en orso con el día suman y nos ha vuelto de shock y en la movida soy joven y conexión ok Dr. Jensen Dr. Jenkins Dr. Jenkins he is on the line with that Hello Hello everyone I am so excited you all have this conversation right now with our team I'm looking forward to coming back on the show so that I could talk about some of the wonderful things we're doing in preparation for the fall ya gobernó en la estufa bien yo this morning over the phone y hay un welter externa sin cuidado arroz no fui aquí es más que el termo que el reflejo de los tres días es muy engañe por el común que votar estudios caminbar absoluta aclara todo a trasladar primero que todo el doctor jenkins está muy emocionado de que el equipo parte miembros de su equipo han tenido la oportunidad de tener esta conversación con nuestra audiencia latina y él está muy emocionado de entrar a formar parte del programa en agosto para hablar un poquito más sobre las reflexiones que hemos tenido respecto al ciclo escolar anterior y cuáles son las expectativas para nuestro próximo ciclo escolar ok les coge les agradezco la oportunidad de saludarlos y ahora tengo que volver a un compromiso que tenía anteriormente pero quería saludar a la audiencia ok excelente pues entonces le extendemos la invitación para que pronto nos acompañe aquí en el estudio tengo que poner y nos afirme lesen of course a will be more de happy to have you giren de estudios sobre la movida so please let's que soldad me viene en la camin shows next yo no hago su septiembre media de aquí caso de nuevo school years o y volví great to have you back y bueno ojalá lo podamos tener aquí con nosotros ahora que comience el nuevo ciclo escolar no en septiembre posiblemente porque al doctor jenker le encanta la radio le encanta le encanta y lo que creo yo también que él trata de estar acompañándonos para demostrarle a la comunidad latina que él tiene y ha hecho este compromiso con nosotros de que la actividad de la educación y porque la educación es un derecho de todos me encanta que aunque sea un saludito pero está muy bien representado por favor jorge continúa no no está bien gracias gracias a la señorita barbosa gracias por eso y lupita no de lo que ella dijo ahorita y lo que está en lo que dijo el doctor jenker es muy importante que la educación es el derecho de todos los estudiantes verdad entonces para nosotros esto es muy importante por eso soy así muy contento de estar aquí con la directora para que ella hable poquito más de lo que está pasando directamente en las escuelas con los estudiantes y los maestras buenos días adelante hola buenos días a todos y como estaba diciendo jorge y estuvimos hablando aquí en la oficina que todo lo que aprendemos se trata de la lectura y después del cuarto grado aprendemos todo con la lectura así que es sumamente importante que comenzando desde que los bebés nazcan que tengan la oportunidad de escuchar el lenguaje de sus padres escuchar libros hay mucho que podemos hacer antes de que aprendan las letras por ejemplo así que el trabajo de todos en la comunidad de asegurarnos que nuestros niños tengan todo lo que necesitan para ser exitosos y en las escuelas estamos con él nos hemos comprometido a asegurar que nuestros niños aprendan a leer y que usamos sus datos su evidencia para entender lo que ellos saben y lo que todavía les tenemos que enseñar así que es un círculo y con el apoyo de todos podemos hacer un impacto porque lo más importante es lo que pasa con los niños en sus salones en la escuela así que todos estamos aquí para ayudar a los maestros porque ellos son los más importantes aquí en la escuela para los niños totalmente lo que acabas de decir cómo te sientes ahora también bueno pues con el apoyo que tienes a través obviamente también de jorge covarrubias me imagino que tú como directora de escuela obviamente pues hacer un apoyo muy grande por cualquier cosa que necesites para que tu trabajo obviamente sea desarrollado exitosamente y también pues la escuela haga el trabajo correspondiente con los padres y con los con los estudiantes no como te sientes ahora con este apoyo no te estamos aprendiendo el uno del otro como saben y ya conocen al nuevo equipo todos estamos aprendiendo y como creando un lenguaje común para que nuestros trabajos en lectoescritura que sea como del sistema del distrito verdad que no sea de una escuela solamente está haciendo esto y otra escuela lo otro así que yo creo que es más como un equipo y si nos están apoyando para que podamos tener un impacto en los niños excelente me parece muy muy bien lo que están haciendo y yo creo que también pues es clave que pues jorge sea bilingüe no hay que entiendas que entiendas también la cultura que entienda lo que está pasando y los la problemática que se está enfrentando con los estudiantes no nada más los estudiantes de color sino los estudiantes obviamente de la comunidad latina o la diversidad que refleja el distrito escolar entonces eso es muy bueno porque es muy bueno también es muy bonito y cuando yo cuando pienso en pienso cuando está hablando sobre la familia o mi familia porque vinieron para acá verdad para mí es darme el derecho de aprender de poder hacer algo mejor por parte de la educación entonces para los para los papás que están allá afuera escuchándonos como dijo la directora ya que es muy importante que ustedes también tienen parte en esto y a para ayudarnos con con sus hijos porque todos tenemos yo creo que la misma meta de poder de ayudar a nuestros hijos para que sea lo que quieran ser entonces me da eso me da mucho orgullo y gracias lupita no gracias a ustedes gracias por acompañarnos en esta mañana y no sé si hay algo más que quieras agregar o también no sé si si ya aquí tenga algo más que comentar pero me parece muy bien y bueno creo que están en la en la misma dirección o iván por la dirección correcta gracias por tenernos aquí como estaba diciendo jorge somos un equipo y queremos que los niños tengan la oportunidad de escoger qué quieren hacer con su futuro pero nos vamos a comprometer que ellos tengan las destrezas y las habilidades que necesitan para escoger el camino que desean en sus vidas y como estaba diciendo jorge y es buenísimo que jorge sea latino y que sea bilingüe y no importa si los papás hablan inglés español el lenguaje es importante entonces si si quieren hablar por favor hablan español a sus chicos que practiquen a que utilicen lenguaje esto es sumamente importante y gracias por tenernos aquí gracias no se quiere no se comentar un poquito porque vaya él es una persona que es muy humilde y no va a decir todas las cosas maravillosas que está haciendo dentro del departamento y todas esas cosas pero a este año vamos a empezar como parte de todas las iniciativas vamos a ofrecer capacitación profesional en un modo sumamente sistemático y sumamente enfocado con respecto al desarrollo de la lectoescritura y el departamento del señor cova rubia se está trabajando así espalda con espalda con espalda codo con codo sudamos trabajando en esto arduamente que la capacitación profesional que se llama letters no sé jorge si quieres comentar un poquito porque es un trabajo tan tan importante que nos va a ayudar a cumplir con esas metas académicas y es bueno es un trabajo que me parece que está liderando de una forma bellísima sino y de parte del equipo que yo con quien yo trabajo muy cerca a la directora que tengo trabajando conmigo se llama la chávez ella con conmigo y con gaby y con la señorita jackson y hay mucha mucha gente que nos está ayudando pero lo que es lo que está diciendo el doctor bell es que tenemos tenemos a lo que estamos hablando de lo que estamos hablando es algo que se llama la esencia de la lectura y de parte de eso es lo que ella estaba diciendo que tenemos un programa que se llama nuestro programa es es eso como cambiar como el pensamiento de cómo aprendemos a leer y eso es muy importante porque a la vez tenemos muchas diferencias porque yo como cuando yo cuando yo entré de maestro tenía como un modo de cómo aprender a los estudiantes que no sabían a leer entonces lo que esto hace es que lo que nos ayuda y lo que dijo la directora también es que tenemos un lenguaje común y tenemos y entendemos cómo es ayudar a los estudiantes a aprender a leer y esto para nosotros es muy importante tener al tener ese esa idea y común el lenguaje común como las metas comunes para ayudar a todos los estudiantes porque somos responsables para todos los estudiantes en el distrito escolar entonces lo que vamos a hacer es vamos a enfocar nuestros todos los esfuerzos que tenemos especialmente en las escuelas primarias que todas las maestras van a van a la mayoría la mayoría de las maestras que directamente enseñan a a nuestros estudiantes van a estar aprendiendo por parte de 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 lo que estaba diciendo a la doctora bell y también a las maestras del sexto grado y del y el grado nueve porque también es muy importante que tenemos que pensar en los estudiantes que han pasado por nuestros nuestras escuelas que todavía necesitan ayuda para poder y para poder como dijo a la directora net aprender por parte de leer verdad y eso es muy eso es muy importante entonces no sé la doctor si quieres si quieres decir algo más de esto pero es lo que estamos haciendo lupita cuando a partir de cuando se va a implementar es esto es una cosa maravillosa y me hace levantar a las cuatro de la mañana ilusionada con venir a trabajar yo siempre me levanto cuatro de la mañana ilusionada pero esto realmente me vuelve loca es un plan comprensivo de cuatro años por lo menos y con la parte grande son cuatro años la capacitación es una capacidad con la vamos a tomar nuestro tiempo y como dice el señor cova rubias y la señora la señorita smith y la señorita jackson ya son parte de la capacitación yo también he sido parte de la misma nos permite reevaluar los modos y más importante que es lo que dice la ciencia con respecto a la enseñanza la lectura y es bellísimo es bellísimo esperamos de que los maestros que ya están enamorados con su práctica se reenamoren ahora a con con estos nuevos modos y este y este no que se parece le preguntamos a la señorita jackson si nos comparte un poquito cuál es su experiencia y cómo se siente ahora con esta nueva y claro me parece fenomenal ok mis jackson were going to go back to you were a tokin a little bit about letters training en how is that this is going to change our instructional practices and our leadership practices in the district and I was sharing and breaking a little bit about how you are knee deep in the learning as is miss Smith and myself as part of the team and Lupita was wondering what are your impressions and what is it that you think will be the highlights or the things that might be more valuable or most valuable you're taking that train yes as a person tell us your own experience yes I also would like to know what is the expectation with the family are they going to be informed about this the intentional teaching of reading or how are they going to participate in the in this in this initiative en español entonces me encantaría me encantaría también que la señorita jackson compartiera con nosotros cuáles son las expectativas y qué tipo de comunicación se va a tener con las familias en cuanto a esta nueva iniciativa son sus hijos los que están al final del del espectro que van a recibir esa instrucción más intencional acerca del aprendizaje de la dicta escritura y cómo pueden las familias participar desde las hogares en esa iniciativa en esa iniciativa wonderful yes so I have been engaging in the 100 hours of letters training myself and I began that back in January my first impression of the letters work is that it is truly like a college level of course it is very thorough and it is very important y gracias yo he estado participando en la capacitación en este programa desde desde el mes de enero y siento que esta capacitación por supuesto es a nivel universitario es intenso y es muy integral one of the most powerful things about letters and the fact that we're doing this district wide is that is just that that we're doing this district wide that everyone 4k through 12 will be able to speak to the same science of reading everyone who's in front of our students whether it's a classroom teacher whether it is a cc teacher whether it is literacy or by literacy teachers principal everyone will take a common approach which we know continuity is incredibly important when we're talking about the academic outcomes of our students algo que quiero enfatizar como una de los aspectos más importantes de esta capacitación de este desarrollo profesional en letters es que lo estamos haciendo a nivel distrital todo el personal del distrito desde el kinder desde el profesional que trabaja en kinder para niños de cuatro años hasta los maestros que trabajan con los estudiantes de décimo décimo segundo grado van a poder hablar el mismo idioma es decir el lenguaje relacionado con la ciencia de la lectura estamos hablando así de los maestros de los salones de clase los maestros de educación especial los maestros de literatura de alfabetización en inglés de alfabetización en dos idiomas ya sea en español e inglés o mon inglés los directores porque tenemos que tener en cuenta que el enfoque común es lo que nos va a permitir lograr las metas comunes en este caso de la alfabetización en la edad temprana y más allá y as far as our parents and guardian inclusion that is absolutely critical and so as we are learning more about letters and we're digging into it and we're learning about the science of reading and we absolutely need to bring our parents our parents our guardians our aunties our uncles our grandpoles our all of them into the work with us ahora hablando de cuál sería la expectativa y la participación de los padres y los tutores legales en esta iniciativa a medida que nosotros aprendemos más sobre el letters y el programa nos damos cuenta que la participación de los miembros de la familia en total los padres los tíos los abuelos es de suma importancia entonces vamos a dedicarnos también a invitar a cada uno de estos miembros de la familia a que nos apoyen y participen activamente en esta iniciativa and so we will be working in intentional ways to partner with our students families and and have them come along this journey with us we know that the very first teachers our students have are their families and if we can all be quote on you know singing the same tune then our students are going to are going to reach their levels of proficiency and mastery as it relates to both english proficiency entonces vamos a proponernos trabajar de una manera supremamente intencional de la forma como vamos a invitar a los miembros de las familias de los estudiantes para que se asocien con nosotros y trabajen de una manera colaborativa en el transcurso de este de esta jornada digamos que tenemos como y de esta misión entonces los vamos a invitar a trabajar con nosotros tenemos presente que los primeros maestros de los niños son los padres y sin ellos sin la colaboración de ellos pues alcanzar los niveles de desempeño elevados que queremos en el aprendizaje sería muy difícil por tanto vamos a contar con ellos en el este trabajo qué interesante lo que dice entonces esto va a ser un requisito para todos prácticamente no tomar esta instrucción va a ser un requisito para los que ya están trabajando y los que vienen todos los que vayan a ingresar eso dices con a vivir y cuayers es grave y like for every var y de dar y santa school district o jueves van a vijay en el future so this is wonderful me gustaría nada más añadir el nivel de intencionalidad en que en la primera oleada de capacitación profesional estamos incluyendo a todo ese personal que atiende a nos sus aprendices lingüísticos así que nuestro maestro de israel no es subir artis van a estar en la primera oleada de los primeritos nuestros maestros de educación especial nuestros especialistas que trabajan con los chicos que tienen niveles más avanzado de lectoescritura así que todo el personal de apoyo está en esa primera oleada para estar seguros que desde el inicio pueden ver cómo lo han tomado como cómo cuál ha sido la respuesta están todos emocionados nunca falta quienes se resisten al cambio claro te ríes es eso es algo que están enfrentando es ha sido un challenge para todos ustedes bueno ha sido súper interesante a nosotros nos gusta siempre planear cierto entonces empezamos con ese equipo en el que estaba Miss Jackson con estaba a Miss Smith en el que está nuestro propio equipo empezamos con un equipito de 30 en la oficina central primero para ver cómo nos iba entonces dijimos ah muy bien vamos a trabajar con equipo de 130 y entonces invitamos a todos los entrenadores de lectoescritura los especialistas de lectoescritura y empezamos con ellos entonces no vamos a empezar con todos con los mil y tanto desde una entrada sino que vamos creando surcos cierto como si fuera una huerta vamos creando surcos en los que vamos poniendo diferentes equipos equipos un poquito antes que los otros para que sigamos apoyándonos excelente espero que todo sea positivo y que bueno es un entrenamiento de cuatro años nos mencionaste para lograr para lograr todos todos los grados para que se logre claro al final de cuentas va a pasar rápido supongo y que ojalá y lo logren como es el plan que tienen tenemos escasos minutos ya de programa no sé cuánto tiempo les queda luis quedan como cinco o cuatro minutos unos dos minutos y yo también quería enfatizar que con esta intencionalidad que se está capacitando digamos a los profesionales valdría la pena agregar que otra de las misiones del distrito debería ser ahora retener este personal que está siendo altamente capacitado para que realmente después de los cuatro años de capacitación general empiezan a verse los frutos verdad claro y claro y quiero aclarar que cuando hablo de cuatro años no significa que la misma persona va a estar en la capacitación cuatro años sino que como somos tantos es la meta para lograr claro vamos poquito en poquito cierto bueno no tan en poquito es un plan bastante estratégico vamos a bueno tendremos una presentación formal más cerca del inicio del año escolar en el que decimos específicamente qué grados y en qué momento pero sí por supuesto clarita la lucha es esa yo creo como persona y como maestra que siempre existe la oportunidad de enamorarnos con el trabajo cuando nos sentimos sumamente efectivos en ese trabajo y esta capacitación capacitación nos permite encontrar en modo muy claro y muy sistémico formas en las que podemos apoyar a los chicos y sentirnos muy orgullosos de eso y poder medir cierto en una forma muy clara como si cada uno de los chicos van avanzando muy bien muchas gracias y bueno nos quedan escasos minutos no sé si pues que él y tenga algo más que comentarnos las cámaras que le voy yo estaba fiu mormen es en orso una to think a jorge en en jack y el día de hoy todo que ni a venir las camas ya hay en y 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 community we know that it is our job it is our responsibility and it is also our passion to write the inequitable wrong that we have seen in our world or for the beginning of time you have our 110 percent commitment to work hard that appreciate it thank you so much clarita rapidísimo que se nos acaba y quiero nuevamente agradecer la oportunidad que tuve para estar en la movida en el programa que pasa en nuestras escuelas y como dijimos a través de todo el programa estamos comprometidos 100% a corregir las inequidades educativas que hemos estado viviendo hasta la fecha y a realizar realmente una educación equitativa para todos esto es en resumen no palabras muchísimas gracias claro que sí gracias nuevamente a jorge a jack y a gaby y en ya todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros ha sido un placer y bueno clarita esperamos en el próximo programa que va a ser temprano el 5 de agosto la edición especial de 10 a 12 del mediodía les vamos a traer la información relacionada con el proceso de matriculación y las expectativas para el próximo ciclo escolar no se pierdan el programa como ven ustedes lo hacemos con muchísimo amor pensando en las necesidades de nuestra audiencia latina y relacionada con la educación y las escuelas gracias claro que sí gracias buenos días y está gracias seguimos con más de la programación aquí en la movida gracias gracias por escucharnos los esperamos nuevamente cada tercer jueves del mes de 9 a 11 de la mañana en su programa qué pasa en nuestras escuelas sólo por la movida 1480 a en qué pasa qué pasa qué pasa en nuestras escuelas un programa del distrito escolar metropolitano de madrid